Hola a todos, nosotros somos estudiantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y vamos a presentar nuestro proyecto en relación a la renovación urbana que se está desarrollando en el Bronx. En el año 1990 existió el barrio Frenteño, donde habitaban recicladores, indígenas, contrabandistas, pero también familias que demostraban que en medio del caos había algo de esperanza. Sin embargo, este año en la alcaldía de Piñalosa se realizó el desalojo de todos los que se encontraban allí y se procedió a demoler todo el barrio para construir lo que hoy día conocemos como el Parque Tercer Milenio. Todas estas personas al perquisición locales ya no estaban y pensaron a situarse en el barrio conocido como el Barrios. Aquí también se alojaba parte de la ilegalidad de la ciudad. Estas personas mencionadas anteriormente más adelante fueron afectadas con el operativo realizado el 28 de mayo de 2016. Nuevamente los desalojaron de forma abrupta para dar paso al proceso de recuperación de las ciudades. El Bronx Distrito Creativo contará con cinco partes. La Facultad de Medicina está previsto para disponer locales comerciales y restaurantes. La flauta, que es la morgue, funcionará como un porche compartido por los locales comerciales. La milla es el tramo de la carrera 15 entre la calle décima y novena. Va a ser una galería cubierta y flexible que servirá como plazoleta y para eventos culturales a gran escala. El edificio creativo tendrá un carácter industrial y su tipología será de carácter de mercado. Una construcción existente se quedará allí parcialmente a la cual se le denominará como casa museo. Finalmente está la plazoleta sobre la avenida Caracas, la cual volverá a cumplir su función de atre. Transformar todo el proyecto, evitar la cuestión de gentrificar tanta ciudad, de renovar tanta urbanidad, de renovar las mentes, educar, remover los estigmas en vez de los escombros, remover, no sé, la desidia. Allá al lado hay unas palabras que dicen bronce, cinco letras, donde todo el mundo llega a tomarse fotos súper contento y subiendo a su red. Cada letra pesa 20 kilos, esto ha sumado a 5 o 100 kilos del estigma que no nos corresponde. Yo creo que tratarnos como si fuéramos todos iguales, no tratar uno más alto que otro. La gente ya también está cansada de que vayan, les preguntan, les digan qué hacen, para al final que no van a hacer nada. Yo creo que en pesar de la realidad si queremos cambiar esa tasa, esa tasa imaginaria que tenemos en una calle que nos vendieron, pues sería entre nosotros mismos que quisieran reunir lo que hace Cali para nuestros sectores. Salen a los domingos, hacen una olla y comienzan a hablar. Por lo tanto, nuestro proyecto está encaminado como objetivo general a analizar los diferentes modos de participación socio-organizativa, de la comunidad en el proyecto de renovación urbana, distrito creativo del Bronx de Bogotá, comprendiendo esto como un generador de sostenibilidad y sentido de pertenencia de la comunidad y de vida. Como objetivos específicos, tenemos que caracterizar la localidad donde se desarrolla el proyecto de renovación urbana a través de un levantamiento arquitectónico donde se muestre la problemática espacial y las dinámicas sociales que se producen, además de caracterizar el proyecto a través de su concepción para el propósito de renovación, restitución del espacio público y usos nuevos, de manera que se impulsen la dinámica de desarrollo urbano, social y económico de la zona. También tenemos que identificar los diferentes modos de participación socio-organizativa de la comunidad en el proyecto de renovación urbana, distrito creativo del Bronx de Bogotá. A continuación se muestran unos modos de participación socio-organizativa como forma de estrategia de participación, donde dependiendo la población se tienen en cuenta diferentes medios de comunicación, como lo son las encuestas, talleres, debates y medios digitales, para garantizar la representación en las diferentes etapas del proyecto, como lo son la planeación, los bocetos, los cambios espaciales y el resultado de éste. Como resultados, se presentan los diferentes modos de participación socio-organizativa de la comunidad del proyecto de renovación urbana, distrito creativo del Bronx, analizando su efectividad de pertinencia en el desarrollo del proyecto. Se realiza una caracterización de la localidad Los Mártires, donde se encuentra ubicado el proyecto, realizando una planimetría de la zona. Y finalmente se realiza la caracterización del proyecto de renovación urbana, enfatizando en los mecanismos de participación ciudadana.